blazing bush es el lugar adecuado si estás cansado de no conseguir tus armas o armaduras de cualquier tipo de actividad ya sea pvp o pv además tiene una calificación de más de 17 mil reviews y cinco estrellas así que no te preocupes que blazing bush es un lugar profesional link en la descripción no ah digo que cómo estás amigo a todos a ir vete larga te maldito perro no te quiero aquí web no me lo hagas de pedo culero tan temprano y cagando el palo ya güey te saludo entro entro educadamente y no me paras bola que que hago maricón a ver les pongo un texto ayer abby habló de más y dijo que quería apostar y dijo que hoy íbamos a poner los acuerdos así que abby el chat te escucha ahí se va bueno por eso van a ser 50 culero la apuesta es 30 subs si yo gano da 30 subs si yo pierdo yo se las tengo que pagar a su paypal en este caso micrófono shire no mames vendo mi fundillo para comprárselo así que abby que te escuche el chat y a ver qué opina pero que si ya pusiste todo tu huevo es todo no no sé pues ayer habías dicho que si yo bueno te había dicho que si que bien no había notado la diferencia en el doble en mi doble dpi hay pero te dije que si yo jugaba con mi triple de dpi tú ibas a pagar 50 y si yo perdí iba a pagar 30 pero que se va a hacer hoy porque yo no puedo espérate que yo tengo que hacer el stream de terror que le dije a tu chat ahorita salen en media hora sale esto no 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 pongas cosas culero ya él ya le culió no 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 ya ya habló desde ayer habló wey si no ya lo borramos lo baneamos le quitamos mod y todo la chingada aquí es que lo que se habla se sostiene con los huevos con los tanates el dpi es tu sensibilidad Justin es tu sensibilidad como me caga este mapa vaya infinito vaya infinito babi verga wey ya estoy culiado ah pero falta que digas que si va a ser el doble o el triple verga ya el triple valiendo pito el triple vale jajaja ya me arrepentí jajaja bueno va a ser el triple son 1300 serán 9600 no? 300 simón ah 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 Ay, pero qué idiota ¿Qué batalló? Hay 300 por 3 3,900 Ahí está, sí, 3,900 Dame 10 de ventaja, ¿no, güey? Eh, no te cambies la sensibilidad, culero, en tu juego No, no me la cambié A ver Subí el sonido, güey, lo tenía en cero A ver, a ver, a ver Mira No tengo en 3, oí el sonido, güey Mira, pinche, desconfiado este, güey Es que lo vi de reojo Justo salí del juego y vi tu Oh, mames Se va a jugar, yo dije, no, mames Traes pulsos, mamón Eh, quiero ganar, culero ¿Qué quieres que haga? Ya vi, güey Vengo bien puto, eh ¿Y traes titán? Sí, culero Hija de perra, güey Lo esperaba de todos Menos de ti, había Güey, lo he ganado muchas veces, ojete Te voy a jugar bien culo Así que no me vengan a estar jodiendo ¿En serio te pusiste hasta el fondo? Sí, culero Verga, güey Bueno Literal no puedo mover toda la mano, cabrón No, yo estoy muerto Ay, güey Por rusharte Por esto, estoy desesperado Literal no puedo mover la fucking mano, güey A la verga Ya me dolió la mano de ponerla tan dura Dura la traigo yo ahorita, eh Digo ¿Eh? ¿Hola? ¿Se cortó, no? Ok, sí Nah, estaba atrás de la pared Vete a la verga Nah, chinga tu madre, güey ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya va limpito, güey Te podría haber matado, güey Si no me hubieras dicho Pero no Te tenían la mira, güey Justamente Se me va toda la pinche mira Nah, me moviste la mira Nah, me moviste la mira Fucking juicio Nah, ya va libero Verga, güey, 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 bueno Verga, güey, ¿Cómo no te dio el otro mili? I don't know Verga, güey, ¿cómo no te dio el otro mili? Nah, fuck you. ¿Y tu flinch, culero? Es mágico mi flinch, compadre. Me mueves toda la mira, loco. Ay, como te fallé la última, cabrón. Piensa en mí, llora por mí. Ah, ya te culero. No lo ames a él, piensa en... ¿Qué? ¡Vamos, hombre! Ya, pero dices algo, me estás matando de doble tap, culero. ¿En cuánto está el DPI? En 3.900. ¿En cuánto? 3.900. Ay, sí. ¡Qué muertes, ¿no? ¡Déjame, culero! ¿Qué? Se escuchó que te había matado. No, bicho, déjame. Recuperarme o que te... La verga. Ay, sí sabe que mientras más lento tú le juegues, más tiempo le da que se acostumbre. Ya sé, culero. Pero tú, ¿qué hago? Arrochéalo, man. Déjalo hacer, marijón. Le voy a poner escopeta a la verga, ya. Me he dado. ¡No la verga! Estoy muertísima, güey. No hubieras corrido, güey. Sí. Me lo voy a poner, pero... ¡Mam! ¿Por qué salté con un cañón de mano? ¿Qué es? I don't know, IV. I don't know, man. Ok. Orale. Serio. ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! ¡What?! ¡Laa! ¡Naa! ¡Chinga tu madre! ¡Tú eres igual a la imbécil! ¡Ana, derga! ¡Naa! ¡Naa! ¡Fuck you! ¿Por qué no tienes que ser tan bueno si tienes 3.900 de DPI, culero? ¡A Chile no se ni cómodo! ¡Naa! ¡Ah! ¡Ya estoy girando bien! ¡Ya estoy girando más o menos! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No saltes! ¡Puto cazador de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Naa! ¡Chinga tu madre! ¡Rrrr! 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 ¡Qué pedo! ¡Naa! ¡Chinga tu madre! ¡Chon! ¡BOOM! ¡Ya llegó tu! ¡Acá yaya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Como man! ¡Estamos malacando! ¡Calientito eh! ¡Estamos horny! ¡Estamos horny! ¡Y lo que sucedió! Chinga tu madre, me perdí horrible Te la cagaste y horrible Maldito A.V. ¿Qué pasa, güey? Nah, chinga tu madre, te escondiste bien rico No te veía ni la cabeza What? Te hacía atrás de la pared, culero Pendejo ¿Cuánto de desrespawn hiciste, culo? Chero ¿Qué apostaron o qué, güey? Eh, 50 subs Es más, te estoy dejando matar Te estoy dejando matar para ver si llega Toma, ¿sí ves? Ajá Centro calorito, ya, vale Ahí se te dio Sí Como que no se le siente que se haya cambiado el DPI, eh Solo digo Viene, mira Mete un melee, culero Ok, mira Esa es la verga Güey, no Sí, 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 estás muy cabrón, eh Lo peor es que sí estoy pegando, güey Sí, estás muy cabrón, güey O sea, qué pedo contigo Es imposible que pegues tan duro Con el triple DPI, marico ¿Qué mierda tienes? ¿Qué mierda tienes? Ya ¿Dónde está? Pero Déjala, a ver Próxima regla sin shit, eh Ah, mamón Esa era la de calentamiento, eh, banda Ah, ya, ya, ya Ahora viene la serie Ese ya vi Ya no saben qué hacer, eh, para salvarse Si, no sé Ahorita que me quites esta sensibilidad La voy a sentir bien culera, güey Sí, ya no vas a sentir la otra La voy a sentir bien lenta Me he hecho la verga Para jugar esa más I, G, Abby Ah, tú la verga Ja, 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 ja ¡Ya págala, págale, Abby! ¡Ya! El doble con el doble De DPI de ahora O sea, estamos hablando de 3.900 Serían 6.000 No, 10.200 Creo A la verga, sería un chingo Son 3.000 Son 6.000 7.800 7.800 Estoy pendejo para las matemáticas, no me critiquen Culeros Soy streamer No esperen que me sepa La suma y todo eso La verga Más de 10 Más de 10 Culeros, por favor Ah, eso es mi mamá 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 Malo